Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigo Jorge Javier Vázquez hoy expresaba su máxima preocupación por su queridísima amiga Rocío Carrasco. Sí, todos los que rodean a Rocío Carrasco están últimamente muy mal pensando en su salud de ella. Están muy preocupados y es que según dice Jorge Javier, Rocío no está preparada para ser un referente. Rocío no está preparada para que se le señale ni de una postura ni de otra. Ni de que ella sea, imaginamos, la voz cantante del feminismo, de la violencia de género, ni nada de eso. Ni tampoco para todas esas personas que son negacionistas que según Jorge Javier lo que están haciendo es metiéndose con ella. Jorge Javier ha pedido que dejen a Rocío en paz. Que no la pongan como ningún referente ya que creen que eso es lo único que va a hacer es empeorar muchísimo su estado y su recuperación. Y dice que todos deberíamos protegerla muchísimo porque ha sido muy importante el paso que ha dado. Y ahora después de ese paso se merece que todo el mundo le tenga respeto y por supuesto que todo el mundo la intente proteger. Ella ha dicho que como todos sabemos esa docuserie ella jamás se pensaría que iba a tener tantísimas repercusiones. Nosotros decimos claro, qué casualidad. No sabía Telecinco que iba a tener tanta repercusión y ha hecho una docuserie que ha durado pues como sabemos nosotros tres meses. Y no sabía que iba a tener tanta repercusión y se han tirado 24 horas al día, 7 días a la semana hablando de ella en todos los programas. Qué casualidad que no lo sabía, por eso lo hayan preparado así de especial, le han dado tanto bombo, ¿verdad? Hombre, no sabían que iba a tener tanta repercusión y resulta que despiden al exmarido en directo en plena televisión para que todo el mundo se le quede ahí marcado y para dar ya el primer palo de ciego, pero no, no lo sabían. Y qué casualidad que también mandan a Olga Moreno justamente al programa de Supervivientes. En fin, sea como sea, tenemos que decir que Jorge Javier es muy listo. Sabemos que le está haciendo muy bien la camita a su queridísima amiga. Está intentando aguantar como puede la vuelta de Rocío porque no sabemos por qué, pero Rocío ya no ha vuelto ese teléfono. Ahora por lo visto solamente va a volver a hacer la docuserie y a hablar de su familia. Así que por lo visto son muy listos aquí en Sarame y saben muy bien hacer la camita. Y nosotros nos gustaría saber qué es lo que vosotros opináis porque ya sabéis que aquí en Chani Channel vuestra opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal. Chani Channel, tu diario rosa.